DRAWS, un adelanto especial porque spin-off ya vio de Flash la película de Andy Muschietti y su hermana Bárbara como productora. Una película que se esperó muchísimo, Naui. Muchísimo, pero tuvo un par de inconvenientes también con su protagonista, con Ezra Miller, ¿no? Se creía que no iba a salir, con tantos problemas. Ah, a ese punto. Y, digamos, DC tiene esto de que las películas no salen, las editan, las recortan. A Batgirl la metieron en un pozo y no salió nunca. Claro, porque tuvo un problema a la hora de... Exactamente. Había mucho miedo a ver qué iba a llegar al cine y qué iba a pasar a partir de Flash. Porque, digamos, más allá de lo que contaba la película, no se sabe la incertidumbre del universo DC que siempre pasa que están, irónicamente, corriendo atrás de Marvel. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque esto, ya la vimos, pero vamos a hablar sin spoiler claramente para quien esté del otro lado siguiendo spin-off en Canal C para todo el país Uruguay también. Una película que viene para cerrar todo lo que fue el DCU en este universo de Zack Snyder, por decirlo de una manera. Y da pie al nuevo que va a comenzar con Jace Gunn, en este caso bajo la tutela, ¿no? Y el mando de todo este nuevo mundo de los superhéroes de DC, que en cierto punto decía la bola. Había mucho rum-rum, la redundancia, dando vueltas como cómo iba a cerrar, cómo lo iba a ser, cuál iba a ser el tono. Y de por sí la película, con lo que ya te muestra en lo que son los trailers, a mí siempre me dio una esperanza de que puede estar buena. No sé cómo lo viviste vos en la previa. Tiene a Batman. Tiene a dos Batman. Bueno, eso es un punto. Siempre suma. Creo que los personajes secundarios barra casi principales, algunos son buenísimos, porque dota esta película de Flash, basada en el cómic Flashpoint, donde se reinicia el universo, valga la redundancia, como según estamos hablando. Cuando recién aparece, por ejemplo, Supergirl, este Batman del señor... El hombre. El hombre. El que siempre dijo que era Batman hasta en una... De Bat. En una conferencia de una universidad dijo, solo voy a decir esto, soy Batman, nada más, un fenómeno. Un capo Keaton en este caso y decíamos, secundarios que suman, que te hagan otra vuelta de tuerca. También vuelve el general Zor, también que, uff, un miedo tremendo. Uno de los más, ya no me ha recordado de lo que es este DCU, digamos. Sí, totalmente. Uno de los más importantes. También quien inició en ese Man's Steel número uno la película de Superman junto a Zack Snyder, pero... Una película que tenía mucho para contar, para hacer muchas responsabilidades, como también, por ejemplo, que aparecía Ben Affleck, que ya se había desentendido su papel de vandan, pero volvió. No estuvo presente en la promoción de la película, porque lo querían completamente eliminar bajo cualquier forma de lo que es este universo de DC, al tal punto que casi no salen los pósters. Imaginate. Tiene doble mérito que haya salido esta película. Pero, y te quedas corto, me parece. Sí, sí. Completamente. Ahora, a lo que importa. Sí. ¿Sí o no? Completamente sí. De punta a punta, porque, a ver, si hablamos de Flash, hablamos de un personaje que cada uno tiene su personalidad dentro del mundo de los superhéroes. No es lo mismo Flash, la forma de ser como de Batman, por ejemplo, de Superman. Y Flash es un personaje muy divertido, muy carismático, muy que, podemos decir, que tiene buen humor. Bueno, convive esa parte de la personalidad que tiene este Barry Allen de lo que es el universo de Zack Snyder hasta este punto, ¿no? Y va cambiando la cosa. Y tiene mucho para contarte. Ese humor varía porque se encuentra con un Barry Allen de otra línea temporal, como aparece en el trailer, no es que estoy anticipando nada. Y ahí tienes un choque, una dualidad, que es el mismo de Ramírez. No es que tiene un gemelo, sino que él actuó de manera doble. Y ahí empieza a cambiar la película. Y te digo, es un montón. Es un montón. La bancamos. Fue muy divertida. Tenía mucho para contar. Mucho en juego. Y creo, en mi opinión, cumplió con creces. Con creces, así te digo. Está bien. Se esperaba... No se sabía qué se esperaba, ¿no? Con todo esto que está pasando, que tenía problemas. Batfleck no quería aparecer. Es como que tenía mucho por delante la película. Y convengamos que DCU, como no tuvo últimas buenas experiencias con Shazam 2, con Wonder Woman 1984. No venía por un buen nivel en ese caso. Black Adam. Mirá que te lo viste de Black Adam. Black Adam también, claramente. Es como venía bastante tumultuoso el asunto de todo lo que es el universo de DC. Sí, en lo que es la pantalla grande. Y en este caso, perdón, para mí Flash cumplió con creces. Porque también, decíamos, tiene unos personajes de por sí que uno, siendo malo, piensa... Y si no estaría el Batman de Keaton, ¿estaría bueno igual? No lo sé, porque estamos hablando de especulaciones. Pero cumple completamente. No sé si era necesario que vuelva Keaton como Batman, pero abrazamos la oportunidad. Y lo demás, lamentablemente, un detalle para comentar, raro, pero es real, que en la función de prensa, en la cual fuimos invitados por Warner, que les mandamos un abrazo muy grande y agradecemos justamente la invitación, no nos mostraron el corte final de la película. Anticipando esto por el mismo Andy Muschietti con Bárbara Muschietti, diciendo que no vamos a ver el corte final de la película. No sé qué decirte respecto a eso, siendo sincero. ¿En relación con algún específico? No sé, no sé, no, con nada. No aclararon nada. No dijeron nada, o sea, yo imaginaba en un mail de prensa que iban a decir, bueno, vamos, cambiamos tal, 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 tal cosa. No mostrártelo, porque ya que si lo mostraran era un montón, que debería haber sido así, pero no tenemos ni idea si fue por los efectos que hay algunos que son muy malos. Muy malos. Ah, eso te iba a decir. Muy malos. Y vamos a jugar a Divina, entonces vos decís que posiblemente cambien efectos. Yo creo que va por el lado del CGI en cierto lugar, cierta forma, que queda muy extraño. Medio como le pasó a Thorlovan Turner, que después en la versión de Disney Plus como que arreglaron cositas. Claro, no, pero esto es más grave. Uh. Sí, o sea, lo aceptás porque entendés la situación y por qué y de qué forma, de qué manera, pero... Voy a decir, lo tienen que arreglar. No, no, para mí está bien, ya está. ¿Onda, bigote de Superman? Sí. Uh. Pero, no, no, igual, repito, no es tan grave porque se entiende el porqué, la forma, la situación, la manera. No, está rari, está rari, pero no es determinante para decirte, no, la verdad es un desastre. Esa es la diferencia. Es, claro, es solo si vas con mala leche. No, no, pero porque la película cumple con creces, con un montón de cosas y hay unos cameos que es para pararse en la butaca, aplaudir, pero... Hay lindas for service. No, 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 pero... No te lo puedo explicar porque no hay forma de que lo puedas entender. Así te quiero decir. Bueno, está bien. Ya, visto, la película para el desidista cumple. Totalmente. Para el que le gusta el cine de superhéroes, cumple. Sí, totalmente. Flojo, por ahí hay alguien que se queje de los efectos porque es así. No, pero no llega, no, no, no. Entonces... O sea, es tan buena la película con lo que es que tapa todo eso que te estoy diciendo. Bueno, pero venimos de Transformers, que está bueno que aparecen los personajes nuevos. Sí. Acá ya sabemos los personajes nuevos que aparecen. Claro. Sin spoiler. Entre estos cameos, qué sé yo. ¿Hay alguien nuevo? No. No, no, no. Yo creo que hay sorpresas. Las sorpresas que hay que no necesariamente tienen que ser abarcativas en lo que es la película son buenísimas. Bueno. Son cuidadas. Esa es la diferencia. Son cui. Es un far service cuidado. Decís, bien, justo y necesario, nada más. Estamos jugando a lo que es el tiro en el pie. Antes de terminar, quiero saber. ¿Qué quiere decir eso? A ver, guardo. Estoy rozando los spoilers que no quiero saber. No, no, no hay nada de spoiler. Para vos, el corte final, ¿puede cambiar algo del final de la película? No el final en sí, sino que imagino tal vez... Algo que conecte mejor con lo que está por venir. No, no, porque el final en sí es un final al estilo Spider-Man. No voy home. La segunda, no, la segunda. Ah, Far From Home. Far From Home es un final que es abrupto. Uy, Dios. Que está espectacular y se entiende por qué. No, no hubo. Por eso digo que tal vez... Ah, tal vez haya una después. Uy, llegó algo entre créditos que no nos mostraron los créditos tampoco. Con lo cual, yo creo que puede ir por ahí tal vez a arreglar algo de un CGI. Algo del final de una escena. No digo postcréditos porque DC no tiene escenas postcréditos, sino una escena entre créditos. Y no creo que haya mucho más porque, repito, la película de por sí funciona, está bien y es para disfrutarla. Y invito a todos que hayan al cine siempre. Algo del final Gracias.